Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que son en la planta y la caramba, en mi país. Los claveles de Santa Lucía. Hace unos días les decíamos cómo llegamos a veces a pensar que nuestros poetas y escritores se hicieron famosos con un solo poema y no, como en verdad ocurrió, producto de mucho trabajo. Este es el caso de don Rafael Eleodoro Valle, famoso por sus jazmines del cabo, pero también maravilloso prosista, como lo atestigua esta historia corta que encontré en el libro que sobre él escribiera el poeta don Óscar Acosta. Atrás quedaban el camino de polvo dorado del sol, las casitas que nos dieron blancas buenas tardes y la cruz de la mina grande, ante la que es costumbre de los caminantes rezar tres credos. Santa Lucía se apareció, vestida de pinares, cándida en la luz patriarcal del día, como una novia saliendo a recibirnos al balcón de sus montañas. Todo lo de aquel pueblo me era familiar, su Cristo de las Mercedes, su incensario de plata antigua, sus claveles que huelen desde antes de reventar, sus muchachas bonitas, pero nada que pudiera compararse a la gloria de sus claveles. Quizá la leyenda me dejaba más alucinado que el negro purpúreo de sus pétalos, doloroso color que ahora mezclo en torrente de voto, a la sangre de aquel Cristo que regaló aquel monarca, que siempre de luto hasta los pies vestido, nos cuenta ahora el poeta la leyenda en palabras de una señora. Pues sabrá usted que una vez el Santo Cristo fue sacado en procesión alrededor del pueblo, y aquello fue para que lloviera. Cada vez que los sacan de la iglesia se suelta a llover. Sabrá usted que esa vez, ¿cuánto tiempo hará? La gente del pueblo estaba portándose mal, y el Señor tenía enojo por ello. Cuando regresó al templo, lo que había comenzado Garúa terminó en aguacero. Pero lo que pasó enseguida, usted no lo creerá. Apenas lo pusieron en el altar, comenzó a echar sangre por las heridas. La gente se precipitó a recogerla, arrodillándose en telas limpias. ¡Milagro, milagro! Decían todos, a medida que la sangre iba cayendo y se convertía en claveles. Unos claveles grandes y tan olorosos como si fueran los primeros que se encendían en la tierra. Y dicen que desde entonces, esas flores se dieron con tanta abundancia y primor que pueden ser cosechadas entre las piedras de este pueblo. Aquí hasta los claveles son agradecidos. Dejamos hasta aquí esta hermosa leyenda, seguros de disfrutar aún más, de ahora en adelante, de las flores de Santa Lucía. Y con honturas en el corazón ahora, usted también lo sabe. Simbán, las maracas con el acordeón, que están en la plata y la caramba en mi país.